Hola frutas y verduras, ¿cómo están? Los saluda su amigo Manzano Manzanoso. Pues ya estamos aquí con el nuevo video. Pues ahora nos acaba de llegar el Panzer Kampagen 3. Otro Panzer, ya tenemos bastantes Panzers en la colección. Pero este es el modelo Bacamoo. Es un modelo exclusivo. Bueno, no es exclusivo, realmente había muchas variedades de Panzer. Pero este tenía un camuflaje muy parecido al de las vacas locas. Pero en la parte de atrás podemos ver que trae un diseño de un elefante. Bueno, digamos que el diseño, por decirlo así. Vamos a sacarlo para que lo podamos apreciar. Bueno, primero vamos a ver aquí que nos menciona que es el Panzer Kampagen 3 Aufs. Palabras alemanas ya saben, un poco complicadas de pronunciar. De la 502 en que el Kolobo, en la URSS en el 42. Que de hecho este modelo yo nunca lo había... Bueno, más bien este camuflaje nunca lo había visto yo en documentales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Será porque son en blanco y negro? Pero nunca había visto, había visto otro tipo de diseños incluso en internet de camuflajes. Pero este no me había tocado verlo, es muy extraño. Podemos acercarnos para que puedan apreciar. Como el camuflaje podrán... Se pierden mucho las ruedas y las partes de adentro que lleva el tanque. Pero eso es por el camuflaje que está muy bien hecho. En teoría ese es el punto. Que un camuflaje haga que se pierda, digamos, el tanque como tal. Que se camufle en el ambiente y que no se distingue en cada parte del tanque. Por eso es que estoy tratando de acercar lo más que puedo para que puedan ver las ruedas tensoras. Las pequeñas ruedas, las partes de las orugas por dentro, las compuertas en general. Para que puedan apreciarlo bien. Vamos a acercarnos en la parte de arriba para que puedan ver. Su cañón, ese es un cañón gordo. Porque había varios tipos de cañones. Unos ligeros con ametralladora y otros más largos. Como el del Panzer IV. Y este que es un cañón, digamos, que se les considera como obuses a los cañones pequeñitos. Porque hacen mayor daño. Este no se mueve mucho por lo que estoy viendo. Hasta ahí. Y sube. No es demasiado, pero bueno, ya es funcional. Aquí vemos los repuestos que trae arriba de las ruedas. La caja Rommel que trae atrás. Vamos a hacer... Ay, se desenfoca. Pues aditamentos que trae. El gato hidráulico. Este me parece que es un extintor. Esas ruedas se hacen ver muy padres, de verdad, del tanque. Y pues aquí este es el número 116. Aquí tenía compuertas que se abrían sin ningún problema. Vamos a voltearlo por atrás para que lo puedan apreciar. Aquí trae los escapes de humo. Vamos a ver también lo que son las lianas de metal. Bueno, me imagino que son como las de otros tanques que son de metal. Nada más que aquí obviamente son negras. Para jalar al tanque cuando se atasca. Aquí vemos el símbolo del elefante. Es un mamut, de hecho, no es un elefante. Ya lo habíamos visto ese. Me parece que en un Panzer anterior que traía ese diseño atrás, si no me equivoco. Bueno, aquí vemos... Vamos a verlo de este lado. La verdad me gustó muchísimo el tanque. Vale la pena. No lo pueden dejar pasar. Ya sé que ya subieron muchísimo los precios. He visto que desde que subieron los costos de los tanques, mucha gente dejó de comprarlos. Los lanzan fumigenios también aquí están para camuflarse. Y pues lo sentían. La situación está como en el 2018 o 2019 que había un poquito más de trabajo, dinero para comprar. De hecho, yo he tenido que ir dejando por el momento algunas colecciones. Las voy a retomar. Pero ahorita posiblemente no por lo mismo del trabajo y el dinero. Entonces, pues ahorita también todos estamos un poco muy apretados. Vamos a verlo por la parte de arriba. Como pueden ver, se puede apreciar. Se va bastante bien. Y el cañón sí se puede mover como siempre. Nada más que como siempre la fragmentada antena que le ponen ahí choca. Entonces, eso hace un poquito complicado poder girar la torreta a 360 grados sin causar, digamos, que algún daño en... Es que se va a romper. No la puedo girar completamente. Pero bueno, este tanque, yo les recomiendo que lo compren. Vale la pena. Nuestra revista que tenemos aquí es esta. Ahí. Pues bueno, nuestra revista ya la tenemos aquí como siempre, ya saben. Con nuestras... La información que contiene la voy a pasar lenta para que los que no la tengan pues le puedan leer más o menos. Le pausen el video. Aquí viene información en general del Panzer. Aquí tenemos una variante que es, si no me equivoco, es el tanque mediano Panzer. Al que trae una corosada alemana. Es el que trae la ametralladora de cañones. Es que había unos que tenían ametralladora. Aquí vienen pues las características del tanque enumeradas. El cañón, los lanzafumigenios, la escotilla, la cúpula, la tronera, la ventilación, el tensor, el ten de rodaje, la escotilla. Y aquí pues podemos apreciar el tanque en grande. Con este camuflaje se ven muy bien las imágenes. Por lo menos se ven bien. Aquí pues ya vemos a la información en general. La plancha frontal contaba con una placa. Bueno, aquí viene la otra parte que viene. Y pues aquí tenemos lo que son, pues ahora sí que las variantes. Ese es el color básico del Panzer, el gris, que es el color más imponente y más llamativo de los tanques alemanes. Digo, no digo que los otros no lo sean, pero pues es el clásico. Es la representación de los alemanes. El color gris con negro. Y de las CSS también. Aquí vemos este camuflaje. Esto me gustan, esos faldones que les ponen, se ven muy chingones. Por cierto, les tengo que mostrar ahorita algo de este tanque también importante. Aquí vemos unas imágenes de los campos. Me encantaban los campos soviéticos porque podían albergar a muchos cientos de miles de tanques en grandes llanuras. Y eso pues sería imponente, esos videos de tanques avanzando en grandes cantidades en las zonas ofensivas. Aquí viene la tabla pues en general. Y ahí les enseño lo del tanque. Pues, aparte de nuestro tanque Panzer, ay, perdón, nuestro pequeño tanque Panzer que tenemos en tamaño pequeño, que es este. Tengo también un Panzer gigante de modelismo estático nuevo. Este lo tengo, si los que les interese, lo tengo a la venta de Mercado Libre. Ahí en la plataforma, si no me equivoco, es de 2300. Es un tanque escala 1.35 para armar pieza por pieza. Tú lo puedes pintar, detallar. La ventaja es que estoy trayendo algunos modelos de modelismo a venta aquí a México, que no hay aquí en las tiendas en general. Este tanque, una vez armado, como pueden ver, mueve las orugas, las ruedas y todo en general. Es un modelo raro. Normalmente los tanques estáticos no se mueven. Este es un modelo extraño. Lo estoy dando a un buen precio. Realmente no está caro y te llega, pues como es en México, por el Mercado Libre, te llega en uno o dos días a tu casa. Tú ya puedes pintarlo con los diferentes camuflajes que tú desees. Les voy a mostrar cómo es por dentro. Bueno, aquí está. Viene, este modelo es de los especiales como los de Trumpeter. Viene con fotocortes para ponerle a los lados, los faldones, este como en la imagen que vimos de la revista. Partes de plástico blancas. En general vienen muchísimas piezas. Vienen orugas para armar una por una, para que se muevan. Los stickers para pintarlo. Digo, para pintarlo, para pegárselos, perdón. Todas las piezas a detalle. La torreta está medio enano porque es un tanque enano, pero viene bien detallado. Viene con muchísimas piezas. Trae todo esto. En realidad es para que te avientes a armarlo en un buen rato. Viene el instructivo hasta abajo a color, por cierto. El instructivo a color es este. Aquí podemos apreciar, pues ahora sí que el instructivo del modelo. Viene paso a paso cómo armarlo. Es un tanque, es un modelo exclusivo y raro de encontrar. Lo estoy dando yo con buen precio. Aquí vienen las características. Vienen los tipos de camuflaje que tú puedes aplicar en el tanque a tu gusto. Ahora sí que ustedes como modelistas, si lo quieren seguir uno de estos o si quieren pintarlo a su manera. Aquí vienen a detalle, pues todas las características de cómo armar. Realmente saben que para armar esto solo se necesitan unos alicates para cortar las piezas. Una lija, pegamento, tamilla o de modelismo de algún tipo. O si quieres con la loca, pero hay que tener cuidado. Porque si pones mala pieza para quitar el plástico de color, lo que es muy difícil. Vienen a color algunas partes de las instrucciones. Aquí te explica cómo las orugas se mueven cuando esté terminado de armar. O sea, es un modelo muy, muy padre. Y voy a estar tratando de traer modelos a la venta, pero que no hay aquí en México. Porque aquí en México, pues qué chiste tiene venderlos que ya puedes encontrar en Mercado Libre. Sino traer modelos de Asia y de Europa que no hay aquí. Obviamente son un poquito caros porque no los hay por el envío, por las paqueterías. Porque les digo que yo solo pido paqueterías privadas. Por seguridad, aquí están las partes metálicas que vamos a poner. Y pues este es en general. Aquí tenemos una imagen del tanque más o menos armado a color. Sin tintura todavía. Aquí está. Así es como se ve el tanque armado. Ahí están los faldones. Me parece que también puedes ponerle en el medio a tu gusto o se lo puedes dejar así. Pues si se llegan a animar, abajo de esta descripción voy a poner el link en el video. Si estás viendo el video de YouTube, abajito está en los comentarios, fijado por mí. ¿Cómo se le llama? El link de Mercado Libre donde está a la venta este Panzer. Y pues también tengo también a la venta varios tanques de Planeta de Agustín y aviones repetidos que tengo todavía. Y tanques radiocontrol grandotes escalón 16. Pues si les gusta recuerden comenten, por favor denle like a este video. Suscríbanse, es importante para mí que se suscriban porque me ayudan a que pueda generar. Aunque no son muchos los ingresos por las vistas y la publicidad, son centavos. Pues nos ayuda a que podamos seguir ahora sí que patrocinando estos colecciones. Porque nosotros pagamos todo, no nos patrocina nadie. Pues bueno, espero les haya gustado. Denle like, comenten, compartan. Compartan estos videos en los grupos de tanques. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.